Hola personas bonitas de youtube como han estado? espero que super bien en esta ocasión traigo este video colaboración con mi amiga Zaret que es un maquillaje para San Valentín como pueden ver yo hice este en tonos rosa, vino y así, y pues si les gusta invito a que se queden y que no se olviden de pasar al canal de mi amiga bye chau 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video